Diego, siempre intacto. ¿Volviste a ganar? Volvimos a ganar. Yo me divierto muchísimo, por eso lo hago. Aparte que te hace bien correr. Tordo Nürnberger dijo que hagamos... Que nos sirve todo lo que nos sirva para quemar, que lo hagamos. ¿Cuánto venís bajando, Diego? ¿Estás flaco? Ay, gracias. ¿Cómo es tu dirección? No, no puedo. Te comprometo. No, me comprometes. No, me bajé más de 15, seguro. Estoy bien con mi amor. Con... con... Diego Fernando, Benjamín, Dalma. Con Janina el otro día. Dalma, Janina, Jana, Diego, que hablé de hoy. En Italia ya está bien. Es la amiga de la pelota. Se hace la amiga del balón. Cada día me sorprendo más del afecto y del cariño de la gente. Estoy muy contento. Digan lo que digan. Y me hagan lo que me hagan. Yo voy a seguir en la misma posición actual. No va a cambiar un ápice. No, un átimo. Átimo de sedentaria. Me llegó una invitación de Harvard. Te iba a preguntar, ¿qué va a pasar? ¿Vas a ir a Estados Unidos? No sé si me deja Donald. No sé si me deja Donald. No sé si me deja Donald, pero... ¿Cómo está el tema de la visa? ¿Eso ya salió? No, no. El tema de la visa sigue igual, pero la invitación de Harvard está. Sería buenísimo que vaya. Alguna vez fue Oxford, ahora es Harvard, que me invitan a hacer una charla futbolística para toda la universidad. Y eso me parece un orgullo muy lindo para todos los que me quieren. Es todo mentira. Es siempre pegarle al blanco fácil que es Diego y Rocío, a Rocío, a Diego, a Rocío, a Diego. A nosotros no nos importa. Pueden decir lo que sea. No nos van a separar. Nos amamos más que todos los días. Nos amamos más. Estamos mejor. Viven diciendo se separaron, se separaron. Hoy nos reímos. Quizás antes lo llevábamos con más... Yo me ponía mal, él se ponía mal. Hoy superamos todas esas cosas. ¿De qué vienen esos ataques? ¿Por qué pensaste? Y yo creo que es la desesperación. Es el decir, ¿cómo puede ser que este tipo no esté conmigo y esté con esta piba? Y ya está. Pasaron muchos años. Hay que resignarse. Hay que hacer las cosas bien, como una mujer las debería hacer. Son cosas muy sucias las que están haciendo. Por eso dijimos, hoy la reunión con los abogados fue, no hay más carta documento. Hay daños y perjuicios. Y ahora la van a tener que poner. Porque acá no hablemos solamente de una, sino de otra, Javier. ¿Tiene una foto de Verónica con Omar Suárez? Para nada. No la vimos, ¿no? Pero vos sabés que no la vimos nosotros. Pero, pará, pará. Tiene todo su derecho. Tiene todo su derecho. ¿Vos sabés siempre que vos estás celoso y que por eso te molestás? Pero, pero mirá lo que tengo al lado. Mirá si yo voy a estar celoso. Tengo que ser un Bobby. Te juro. Yo lo único que quiero y sigo diciendo que quiero ver a mi hijo. Y nada más. A Dieguito Fernando. Y nada más. ¿Te vas a festejar el cumpleaños con todos sus hermanos? Si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Cómo es ese plan? El plan es festejar el cumpleaños. Lo estamos armando. Lo estamos armando. Tendremos que hablar con los abogados. Y yo lo festejaré por mi lado. Y la madre lo festejará por otro. Con sus amistades. Como hacen todos los padres separados. Como hacen todos los padres separados. ¿Te gustaría armar, digamos, un régimen de visitas para que vos lo puedas ver más seguido? Esto es a lo que vamos con Ro. Pedirle a los abogados, a la madre, de tener un régimen de visitas cada tres meses. Y que yo me venga de Arabia a verlo. Porque yo sé cuándo lo operaron. Yo sé el día que cumple los años. Yo sé cuándo tuvo fiebre. Yo sé todo. A usted le acusan a Rocío de ser ella quien te quiere separar de tus hijos. Mirá. Ella defiende más a Jana que yo a Jana misma. Mirá vos. Diego tiene que estar con su hijo. Pero con su hijo, no con ella. No. Siempre alguien, ¿viste? No, no, no. Solo con su hijo. Nunca. Nunca puedo estar solo con su hijo. Yo quiero tener una relación con mi hijo, Dieguito Fernando, que nunca la tuve. Acá no hay otro drama que es mirarme a la cara a mí. Y yo no le quiero mirar la cara a nadie. Yo quiero mirarle la cara solamente a esa belleza que es Dieguito Fernando. Salma y Janina, ¿cómo están, Diego? ¿Con vos ahora mejor? ¿Se vieron? Me sacaron del freezer. Me sacaron del freezer. ¿Te merecías el freezer? Me desbloquearon. ¿Te merecías ese freezer o no? No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero cada uno, ¿viste? Somos grandes, vacunados y sabemos lo que hacemos. No molestan las chicas, lo de Diego Junior. Ahora estamos, no sé, no sé si lo de Diego Junior, lo de Jana o lo de Dito Fernando o lo de Rocío. No sé, no sé, en realidad no sé. Pero tampoco voy a preguntar demasiado porque el amor mío no cambia. ¿Vos le pediste perdón? ¿Cómo fue la semana? No, sea como sea. No, nadie se pidió perdón a nada acá. Se ven y se olvidan del todo. Acá nos vemos, hola mi amor, hola mi amor y listo. Pum, beso y acordá. ¿El amor padre e hija? Es el amor padre e hija que no lo van a poder romper. Y lo que no van a poder romper es el amor que yo tengo por Rosa.